Estos son los trabajos que se adelantan en el kilómetro 14 más 600 sector Unipaz. Mediante este comunicado, la concesión ruta del Cacao informó a los usuarios del corredor vial que el hundimiento de la calzada se presentó por las fuertes lluvias que han caído en los últimos días en la zona. Asegura la concesión en el comunicado que ocurrida la emergencia implementó de manera inmediata el plan de manejo de tránsito en el sector para controlar el paso por un carril asegurando así el flujo vehicular. A esta hora continúan los trabajos de reconformación del punto afectado para confinar el terraplén. Posteriormente, según el comunicado, se adelantará la reconformación del carril y la pavimentación de la calzada. Trabajos de recuperación que prevé la ruta del Cacao terminen esta misma semana. A esta hora, por el punto, hay paso a un solo carril y la emergencia, según la concesión, no representa riesgo para la integridad de personas o vehículos que transitan por el sector.